¿Cómo se van a desarrollar los Juegos Culturales Evita? Recordemos que anteriormente lo que sucedía con los Juegos era que se seleccionaban trabajos, un jurado seleccionaba trabajos del departamento, esos trabajos seleccionados pasaban por una instancia provincial y desde la instancia provincial aquellas personas que quedaban seleccionadas eran quienes viajaban hasta Mar del Plata a mostrar lo que hacían con todas las comunidades de las distintas provincias que estaban en la misma situación. La idea de los Juegos Culturales no es la competición sino el estímulo de la actividad y la verdad que es buenísimo que se puedan desarrollar en forma virtual. Esto va a ser, son distintas instancias, para menores de 15 años de entre 12 y 15 años, para menores de 18 entre 16 y 18 años y después adultos mayores para mayores de 60 años. Las categorías que se pueden inscribir son desde las artes visuales, pintura, dibujo, fotografía, después tenemos en lo que es literatura, cuento y poesía y solamente para lo que son sub-15 y sub-18, o sea, ya no entran adultos mayores, hay dos categorías más que es la audiovisual de video minuto y la de música que es canto solista. Así que si se meten en la página de Facebook de la Municipalidad de San Rafael o la de la Dirección de Cultura, van a encontrar el link de inscripción y para lo que es el envío de material, nosotros allí mismo lo explicamos bien, pero para el envío de documentación o del material que va a participar en esta instancia departamental, lo tienen que hacer a la dirección de mail que es culturasanrafaelmendoza.gmail.com culturasanrafaelmendoza, sin puntos, sin abreviaturas, sin nada, todo junto, arroba gmail.com Hasta el día 15 de octubre vamos a estar recibiendo todas las propuestas. Reitero, como es digital, les pedimos que por favor visiten el Facebook de tu municipio de Dirección de Cultura, allí van a encontrar todo lo que tiene que ver con la inscripción, lo que tiene que ver con el reglamento. Hasta el día 15 de octubre se pueden inscribir enviando el formulario que está allí para enviar dentro de la misma página de tu municipio de Dirección de Cultura.